La competencia por ganar la posibilidad de que uno se salve está cada vez más intensa. Recordemos que el equipo que tenga más victorias esta semana tendrá la posibilidad de que un miembro se salve. El equipo azul tiene una victoria que fue la de lunes, el martes empataron. Y el equipo naranja también lleva una victoria del miércoles. Hoy es una oportunidad de tomar ventaja. Pero ¿cómo ven esta posibilidad de que uno de los nominados pueda salvarse? Bien, esperemos que sea naranja, la persona que se salve. ¿Quién sería? ¿Quién te gustaría? Tendríamos que hablar con el equipo, no sabíamos todavía. La verdad está muy bien que quieran salvar a alguien. Pero obviamente tienen que ser bastante estratégicos a la hora de escoger al que van a salvar. Porque esa persona muy probablemente estará ya con un pie dentro de la final. Obviamente hay que hablar con el equipo, hacer estrategias a ver quién se podrá salvar por el naranja. Obviamente alguien que valga la pena por lo que vamos. Ya estamos a pocos meses de la final. En lo personal, yo sí tendría a quien salvar del equipo azul. Y no soy yo. ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Todos se merecen quitarse esta camiseta porque todos hemos dado nuestro máximo esfuerzo. Y también creo que hay que estar conscientemente porque puede ser estrategia también para que una pieza fuerte se libere de una noche de eliminación. Ya sea por votación o ya sea por votación o ya sea el mismo rival de que vaya a votar por alguien, que elimine a alguien naranja. Entonces para que mejor rescatar una pieza. Me parece una ventaja. Obviamente también te motiva a darle con toda la semana. Yo sé que deberían ser así todas las semanas. Pero el hecho de que alguien se pueda salvar es muy bueno para el equipo que lo logre. Ya que aseguras a una persona para una final. Está difícil. Creo yo que Joso, H, Ian han hecho un excelente trabajo. No me voy a sacar de esa lista porque creo que he hecho el trabajo de mujer en el equipo completo. Entonces creo que somos cuatro personas que nos estamos sacando el aire para realmente sacar el equipo a flote. Entonces no saco de la lista Denise porque siento que a ella le falta aún mucho por mejorar. Y va a mejorar siempre y cuando yo tenga la visión en entrenar. Independientemente del color creo que es una ayuda. Entonces yo siento que fue una buena decisión para que cada equipo se motive a poder salvar a alguien. Me parece bacán que esté esa posibilidad. Pero me queda un poquito como la inconformidad en ciertas cosas. Pero ya son cosas muy mentales mías. Como que justo esta semana es la de prueba. Pero bueno, entiendo que producción quiere que esta semana sea la de prueba para que uno de nosotros se salga. Tanto el azul como el aráneo. Ya hablamos con Fercho y pues hasta ahora no va a decir si ganamos a quien va a salvar para que cada uno demos el 100%. Entonces al final el DT y como equipo vamos a escoger a la persona a la cual vamos a salvar.